Chacacá, 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 con bailito Chacacá, 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 chacacá Sentir dentro tuyo, sentir dentro tuyo, lo mal Las chicas viéndose los chicos Sentir dentro tuyo, sentir dentro tuyo, lo mal Chacacá, 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 con bailito Si querés, caca-cat, 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 sentir dentro tuyo, sentir dentro tuyo, todo mal Caca-cat, 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 sentir dentro tuyo, sentir dentro tuyo, todo mal Te vi, te vi, caca-cat, caca-cat, te vi venir, venía con los ojos pinchados, todos juntos, la misma Si querés, caca-cat, 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 si querés, caca-cat, caca-cat, un baile, si querés, caca-cat, 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 caca Gracias.